Entablo este juego de evocar historias, que atenta rescato y devuelvo al olvido, hoy recomponiendo en la piel de las rocas la voz impasible que encierra un suspiro. Desde la ventana de trémulas sombras he visto los muebles cubiertos de lino, la niña dormida entre pálidas hojas, soñando presagios que aún no adivino. Sobre el tinte rojo de las losas rotas he andado cauto deambular felino, en la hondura frágil de todas mis otras reservo la gata que tal vez he sido. Van vistiendo ebrias de fuego las horas, la tarde prendida del ocre racimo. Recuerdo en el puente pegarme a tu boca y aquella linterna cayendo al vacío. Hay sedas vedando las ansias de sal y sayos de estopa aprendiendo a volar. Hay labios sellados de rojo carmín y bocas locuaces tras la arena gris. Hay niñas que lloran, jalea real y ojos sin tiempo para sollozar. Hay isla mujer y mujer manantial y lluvias calladas redundando un mar. Vengan las mujeres de brillo infugaz, lleguen con las mieses las hijas de mar. Vengan del desorden aquellas hermanas, vaporosas dríades, batiéndose aladas, a robar acróbatas al astro derviche que espía las aguas. Que lleguen las bardas del lugar que existe al sur del jardín, donde tejen guirnaldas. Lleguen cuando flore semilla de hembra, vestida de añil, en vergel de manzanas. Vengan cuando escriban el sueño huidizo, con tinta invisible sirenas varadas. Y que hable el alisio, al oído del risco, lengua de geranio lamiendo ventanas. Por el alto cerro humillado de rosas, balbucea el viento un amor sumergido. Secreto y diolecto el de las mariposas, que aletea tierno corazón herido. Por el caminito de las amapolas, la quebrada huera amanece sonido. Sobrevuela el baile al vaivén de los somas, párvula de ecos, la hembra que cimbro. Ahogada niebla que acuna las hojas, la bruñe de eclipse, pezuña y cuchillo. Por la aldaba boca del reino perdido, maldita la puerta que selló destinos. ¿Dónde los desvanes guardan escondidos, detrás de los sueños, los versos que escribo? Gracias por ver el video. Amén.